Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así Y en humilde pesebre, ahí en Belén, ha nacido el rey Alabanzas al rey, alabanzas al rey Alabanzas al rey, al rey de Israel Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan, adiós, nueva canción Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan, adiós, nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación Alevantas al rey, alevantas al rey Alevantas al rey, al rey d'Israel Alevantas al rey, alevantas al rey Emanuel, 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 alevantas el rey. Alevantas el rey, alevantas el rey, alevantas el rey, alevantas el rey. Alevantas el rey, alevantas el rey, alevantas el rey, alevantas el rey. ¡Alabanzas, alabanzas al rey, Emanuel!